Bueno, como estamos viendo, yo tengo aquí mi propio WhatsApp en este teléfono y vamos a poner un segundo WhatsApp en este teléfono también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nietzsche Quesada. Bueno, espero que estés muy bien y en este vídeo, ojo al dato, ojo al dato, que en este vídeo te voy a enseñar a cómo tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono móvil. Venga, te lo enseño todo. Bueno chicos, pues aquí tengo el teléfono, te voy a enseñar tres métodos para poder tener dos WhatsApp en el mismo teléfono. Te lo voy a enseñar primero con un Samsung Galaxy S21, por si tú tienes un Samsung y te sirve, o cualquier otro modelo que tengas y sea igual que este. Te lo voy a enseñar también con un Huawei, por si por casualidad tienes un Huawei o el modelo se hace igual que el Huawei, porque depende del dispositivo, se hace de una manera o de otra, o si no te sirve en ninguno de estos dos casos, te voy a enseñar una tercera opción con una aplicación que te va a resultar muy útil para poder hacer esto que te comento. Bueno, como estamos viendo, yo tengo aquí mi propio WhatsApp en este teléfono y vamos a poner un segundo WhatsApp en este teléfono también. ¿Cómo hacemos esto? Vamos con la primera opción, con este Samsung de aquí. Si tienes un Samsung, puedes deslizar hacia abajo y entrar en los ajustes. Una vez dentro de los ajustes, vas hacia abajo y entras en donde pone funciones avanzadas. Una vez en funciones avanzadas, tienes que ir hacia abajo y ir hacia donde pone mensajería dual o también puede poner dual messenger, ¿vale? Entras ahí en mensajería dual o dual messenger, segundo dispositivo. Y esta opción que está dentro de los ajustes del dispositivo de Samsung es para poder duplicar cualquier aplicación de mensajería. Entonces, una vez aquí, simplemente habilitaremos la casilla de WhatsApp, que es la que nos interesa. Nos pregunta si queremos instalar una copia, una segunda copia de WhatsApp. Le decimos que sí, la queremos instalar. Vale, volvemos a la pantalla principal y donde tenemos ese segundo WhatsApp, esa copia de ese segundo WhatsApp. Entramos en el cajón de aplicaciones de nuestro dispositivo Samsung y aquí lo tenemos. Es el que tiene la marca naranja, ¿no? Como copia, ¿vale? La vamos a traer al menú, la vamos a traer a la pantalla principal y aquí la tendríamos. El WhatsApp principal y el WhatsApp secundario. Vamos a entrar en el WhatsApp secundario y simplemente, pues, ya configurarlo como un WhatsApp nuevo se tratar. Aquí tendríamos ya terminando la configuración de nuestro segundo WhatsApp. Ahora te voy a demostrar cómo funcionan los dos WhatsApp sin ningún problema. Los dos números de teléfono en el mismo dispositivo. Vale, pues ya estaría el segundo WhatsApp de este lado, el cual me ha registrado todos los contactos que tengo en la agenda para poder iniciar una conversación. Ahora voy a iniciar una conversación para que veas que funciona. Pero bueno, vamos a revisarlo. Aquí tendría la primera aplicación de mi WhatsApp, WhatsApp 1 y aquí tendría mi WhatsApp 2. Completamente funcional. ¿Y cómo lo sé? Pues, ¿por qué? Porque lo sé. Vamos a buscar un contacto y vamos a buscar mi contacto principal que sería este de aquí. Voy a escribir hola desde... Hola desde el WhatsApp 2. Lo enviamos. Voy hacia atrás. Me ha llegado la notificación a mí mismo y ahora voy a mi WhatsApp principal y aquí lo tengo. Hola desde WhatsApp 2. Y pues ya nada, nada. Le digo hola. Simplemente se lo envío. Esto es mi WhatsApp principal y ya me ha llegado al WhatsApp secundario. Esto es para que vean que es un poco raro, ¿no? Es un poco rollo, un poco extraño esta prueba, pero es para que vean que funciona. Yo he mandado el WhatsApp y me ha llegado. Ahora mismo estoy hablando conmigo mismo desde dos WhatsApp diferentes en el dispositivo móvil. Bueno, ya lo hemos hecho con el Samsung, chicos. Ahora te voy a enseñar cómo se hace con el Huawei y después una tercera opción por si no te ha valido ninguna de estas dos opciones. A ver, aparece aquí Huawei, por favor. Gracias. Aquí tenemos ya el Huawei y vamos a hacerlo. Aquí tengo el WhatsApp número 1 y en este caso el método es algo diferente, pero también te lo da las propias opciones, los propios ajustes de Huawei. En este caso es un Huawei P30 Pro. Vamos a los ajustes. Vamos hacia abajo y en este caso en vez de ser funciones avanzadas vamos a ir al apartado de aplicaciones. Aquí es donde aparece aplicaciones. Entramos en aplicaciones y tenemos que ir aquí en donde pone app gemela, aplicación gemela. Entramos ahí en aplicación gemela y esto va a ser exactamente lo mismo. Duplicarnos una aplicación de mensajería. En este caso nos da la opción a duplicar la aplicación de WhatsApp y como estamos viendo, automáticamente el propio dispositivo móvil te duplica la aplicación de WhatsApp. Ya se ha creado la aplicación gemela. Nos lo dice ahí de manera, bueno, de una manera muy sencilla. Bueno, y en este caso ¿Dónde está la aplicación gemela? A mí se me ha instalado aquí en la última página de... A mí se me ha instalado aquí en la última página de mi teléfono móvil de aplicaciones. Vamos a ir hacia la primera página. Aquí está. Y aquí la tengo la aplicación primaria de WhatsApp y la aplicación clonada secundaria que tiene este logotipo azul. Y así puedo utilizar pues lo mismo, exactamente lo mismo. Ya sería entrar en esta, configurarla desde cero y ya pues estaría funcionando de la misma manera que el otro teléfono. Y ahora te voy a enseñar una opción para si no te sirve ninguna de estas dos opciones que te he enseñado. Así que venga, vamos con la tercera opción. Vale, pues la tercera opción, chicos. La tercera manera de poder hacer esto es con esta aplicación de aquí que no te preocupes que la vas a tener en la descripción del vídeo. Vas a tener el enlace en la descripción del vídeo para que puedas descargarla de forma totalmente gratuito y muy sencilla. Bueno, una vez tenemos instalada esta aplicación, la abrimos y ¿qué es lo que nos va a hacer esta aplicación? Pues exactamente lo mismo. Poder clonar una aplicación que queramos por si tu dispositivo móvil no dispone de esta función por defecto como hemos visto hasta ahora en este vídeo. Así que nada, una vez instalada le damos a añadir a una nueva aplicación que queramos duplicar y bueno, en este caso pues tenemos aquí cinco aplicaciones para duplicar pero nada, voy a desmarcar todas y voy a marcar solo la aplicación de WhatsApp que es la única que quiero duplicar yo, ¿no? Así que nada, le damos al botón que dice añadir a Parallel Space. Vale, una vez ya la tengamos aquí ya la tenemos duplicada y ahora muy importante hay que venir a estos tres puntitos hay que venir a notificaciones y en el apartado de WhatsApp hay que darle a permitir notificaciones en mi caso ya se las he permitido por si acaso revisa que le puedas permitir las notificaciones y así esta aplicación puede recibir las notificaciones de tu WhatsApp clonado y ya está. Bueno, ya tendríamos la segunda aplicación de WhatsApp para utilizar con nuestro segundo teléfono móvil le pinchamos aquí y le damos a conceder permisos para que pueda tener los permisos de WhatsApp y así poder usarlo sin ningún problema y como estás viendo ya nos está abriendo nuestro segundo WhatsApp. Podemos configurarlo si quieres pero bueno que básicamente como estamos viendo funciona sin ningún problema le damos a aceptar a continuar poner nuestro teléfono móvil y volver a usar nuestro segundo WhatsApp. Ahí estaría verificando el número de teléfono y como estás viendo aquí está nuestro segundo WhatsApp funcionando sin ningún problema. Aquí como ves tenemos nuestro primer WhatsApp y para entrar en nuestro segundo WhatsApp simplemente entramos en la aplicación picamos en la opción de WhatsApp y ya nos entraría en nuestro segundo WhatsApp de una manera muy sencilla. Vamos a hacer una comprobación de nuevo vamos a escribirme a mí mismo al otro teléfono móvil aquí está prueba 2 vamos a poner ahora prueba 2 enviamos prueba 2 ahí está he recibido el mensaje a mi WhatsApp número 1 lo abrimos y como estamos viendo prueba 2 lo he recibido y vamos a poner ok ok suscríbete ok suscríbete fíjate me están llegando las notificaciones porque como te enseñé habilitando las notificaciones me llegan me llegan las notificaciones salgo de aquí entro en mi segundo WhatsApp entro en mi segundo WhatsApp y como estoy viendo me están llegando las cosas que bueno que me acabo de enviar desde mi primer WhatsApp como vemos funciona de manera totalmente correcta sin ningún problema ala ya lo puedes disfrutar también en tu dispositivo móvil bueno y hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado espero que te haya sido muy muy útil ya sabes que tienes varias maneras de hacerlo puedes dejarme en los comentarios cualquier cosita que te estaré leyendo y te estaré respondiendo en medida de lo posible y si no también por Instagram bueno antes de irte antes de irte que va a suceder ahora que es lo que va a pasar ahora pues por aquí va a salir el logotipo del canal para que te suscribas y le des a la campanita que si le das a la campanita te aviso la próxima vez que subo un vídeo y vídeos muy guapos como este que no te puedes perder y si le das justo aquí en donde está la planta aparece un vídeo que te va a gustar que también es de Whatsapp yo que tú le dabas yo que tú le dabas que yo sé que si has llegado hasta aquí este vídeo es para ti este vídeo es para ti